Distancio y el silencio, el reloj castiga el tiempo Yo siento el frío de tus labios, en ti diciendo adiós Y si de algo te sirve, lo digo con ti Y claro te iré mis manos, el fuego y la pasión No prendas ya las luces, quiero recordar Una rosa en el cielo, y se retocina Y tu tren cruzó mi alma, y mis ojos se han sobrado Lágrimas que se escaparon No hay como en el ambiente, tampoco ha tenido la mente Y no sigo, te ha alterado, pero los días y tres años Quisiera volvente a ver, y ahora nuestro tema Llorando el volante, es como si tu boca se acercarás a mí Solo muero las luces, y recuerdo tu cuerpo Llorando el volante, es como si tu boca se acercarás a mí Solo apagando las luces, y recuerdo tu cuerpo Como una luces de desierto, desierto sin amor Desierto sin amor Desierto sin amor Desierto sin amor